Dice, queremos crear los siguientes subprogramas, función que compruebe si existe un pedido con el número que se le pase, devolverá verdadero o falso. Aquí tenemos también que tener una cosa en cuenta porque nos va a pasar y es que aquí al final, en el 6, nos dicen que deben tratarse las excepciones oportunas en cada uno de los subprogramas, que esto es una cosa que nos va a pasar en todos estos. Entonces digamos que el 6 tenemos que ir haciéndolo en todos, que eso lo vamos a ir haciendo. Pero bueno, en algunos hay que hacerlos, en otros no, etc. En este caso, en el primero no va a hacer falso. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, una cosa importante con el tema del SQL Developer. Tenéis que activar aquí en ver, si no me equivoco, lo de salida DMS. ¿Por qué? Porque si esto no lo hacéis, no os va a salir esto y todo lo que vamos a ejecutar con una cosa que se llama DMS, que es como un system print, como un console log, digamos que va a salir por aquí. Entonces tenemos que ejecutarlo porque si no, no va a funcionar. Entonces, si esto le dais aquí, os tiene que decir la conexión y tenéis que elegir la que estamos. Yo estoy en la tarea 6, vosotros en la que estéis. Entonces aparece esto y aquí es donde van a salir los mensajes que nosotros vamos a poner. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una función que nos diga, dado un número de pedido, ese existe. Vamos a poner create o replace function. Y vamos a ponerle existe pedido. Vale, esto es un nombre, como queráis. Vamos a ponerle un parámetro que va a ser v, o bueno, podemos llamarle p, p numpedido. ¿Vale? Y aquí los tipos no es como, por ejemplo, en programación, que le ponemos, por ejemplo, un int, se le puede poner, podemos ponerle un number, podemos poner lo que queramos. Pero aquí lo recomendable, pedidos punto, en este caso, num, esto no sé si lo puedo bajar, bueno, ahora lo vemos. Y le vamos a poner type. ¿Qué le estoy diciendo yo aquí? Yo aquí le estoy diciendo, créame un parámetro que se llame numpedido, o pedido, y quiero que sea del tipo, el mismo tipo que tiene la columna num. Es decir, yo le podría poner el mismo en rollo, pues, number, no sé cuál es. Number de 8-2, por ejemplo, o 8-0. Es lo que suele ser lo habitual. Pero en este caso, lo mejor es decirle, vale, como yo sé que me van a pedir un número de pedido, pues entonces quiero que sea el mismo tipo de esa tabla, o de esa columna, mejor dicho. Bien. Y le vamos a decir que devuelva un boolean. Boolean. Bien. ¿Y qué vamos a necesitar? Aquí podemos declarar algunas variables que vamos a necesitar. En este caso, yo me voy a crear una variable que le voy a llamar numpedidos. Como para saber, no numpedidos del número del pedido, sino cuántos pedidos hay, ¿no? El conteo de pedidos. Entonces, aquí sí le puedo decir, porque realmente es un número general, no es nada en concreto, entonces le voy a poner como si fuera una columna. En este caso, 8-0, por ejemplo. Y se lo vamos a inicializar. ¿Vale? Ahí está. Vamos a poner un begin y un end. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es contar cuántos pedidos hay. Y para eso, pues podemos hacer select count. Ahora vamos a hacer algo con la variable, pedidos, donde num, bueno, es num en este caso, donde numpedido es igual a numpedido. En este caso, nosotros, aquí en PLSQL, podemos hacer una cosa muy chula. Y es que podemos almacenar, digamos, los valores que nos devuelven en una variable. En este caso, quiero que me devuelvas el valor de count, me lo guardes aquí. Importante con este select into, es lo que se suele llamar. Hay que tener una cosa muy en cuenta con este select into. Este select into solo puede devolver un valor. Cuando digo un valor, es un valor. Es decir, siempre tiene que devolver uno. ¿Qué pasa si no devuelve nada? Pues que nos lanza una excepción, que luego lo veremos. ¿Y qué pasa si devuelve más de un elemento? Que nos falla. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta de que esto solo sirve cuando queremos obtener un elemento. Con el count es perfecto, porque nunca nos va a devolver nulo. O, digamos, nunca va a decir que falla. Porque ese count, lo que sí va a hacer, básicamente, es decirnos cuántos hay. Básicamente. Es decir, si no hay ninguno, nos va a dar un cero. Y si hay uno, nos va a decir uno. Eso es un poco lo que yo busco. Esa es un poco la idea. Bien. Entonces, una vez yo tenga ese número, pues yo le voy a decir, pues si número pedidos es mayor que cero, pues significa que me tiene que devolver un true o un false, en este caso. Esa sería un poco la idea. Aquí, por cierto, cuidado, hay que poner punto y coma. Aquí, fijaros que suelen, os suelen poner muchos errores. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los punto y comas. Y bueno, con esto, si esto lo ejecutáis, no va a hacer nada. Entonces, fijaros, yo lo que he hecho ahora es que he compilado la función. Es decir, yo ahora mismo, como tal, no la estoy usando. Simplemente la he compilado. Si os dio algún fallo, pues básicamente os saldría de, oye, pues esto no está bien, etc. Importante también, si tenéis que hacer algún cambio, que puede ser que hagamos algún cambio nosotros, os tendréis que volver a compilar la función. Porque si no, no os va a funcionar. Eso, tenerlo en cuenta. Cada cambio que hagáis tenéis que hacerlo. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver cómo se, digamos, se prueba, ¿no? Vamos a ponerle, declare, que esto es lo que se llama un bloque anónimo. ¿Vale? Que es básicamente esto. Entonces, lo que vamos a decirle es que declare un pedido. Y vamos a utilizar un poco lo mismo que hemos hecho aquí. Para que me diga el tipo. Y vamos a hacer una cosa muy chula. Y es que podemos pedir un código. Si le ponemos aspersan y código, básicamente nos devuelve, o nos va a aparecer una ventanita, por lo menos aquí en el developer, en otros no lo sé. Pero aquí lo que hace es que nos devuelve una ventanita y podemos escribir un código. ¿Vale? Eso sí, luego lo vamos a ver, pero hay que tener cuidado, porque si es un string, por ejemplo, tenéis que ponerle tal cual como si fuera un string. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Tenéis que poner también un punto y coma para cada línea, no como con coma. Y vamos a poner un vExiste, que le vamos a decir que es de tipo boolean. Y que de inicio va a ser false. ¿Vale? Cuidado, punto y coma. Y entonces ahora nosotros, ¿cómo podemos llamar a esto? Muy sencillo. Como ya está compilado, pues ya podemos utilizarlo. Y le podemos decir, si existe pedido de este, entonces, así es como se pone un else, o sea, un if. Y aquí es else, y si no me equivoco, creo que es así. ¿Vale? Es un poco raro, pero funciona así. ¿Vale? Hay que ponerle el en if, así. Bien, y luego tenemos una cosa, que es lo que os decía antes, el tema del dms, barra baja, output. ¿Vale? Que es, si no me equivoco, putline. ¿Vale? Esto lo vais a ver mucho en PLSQL. Básicamente es para mostrar mensajes. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Y aquí podemos decir que el pedido existe. Vamos a ponerlo mejor así. El pedido existe. Vale, vamos a probarlo. Si yo ejecuto esto, fijaos que me pide, pues un valor, ¿no? No recuerdo los pedidos, pero vamos, creo que eran del 1 al 14, así que vamos a poner el 1. Y fijaros que aquí, esto me, lo de la salida de script, aquí me dice lo de que se ha ejecutado bien. Pero vuelvo a deciros, si no tenéis esto, que lo voy a poner un poquito más alto, si no tenéis esto, vais a pensar que va mal. Así que tenedlo en cuenta. Fijaos que me está diciendo que el pedido existe. Perfecto. Vamos a volver a ejecutarlo. Si yo le pongo, por ejemplo, el 20, que no hay ninguno, fijaos que ahora me dice el pedido no existe. Perfecto. Pues realmente no hay más casos, es decir, solo hay esos dos casos. Así que eso ya lo tenemos. El segundo dice, función que devuelva todos los datos de un pedido a partir de su número. Importante. Cuando dice todos los datos de un pedido, se refiere a toda la fila de un pedido. Eso hay que tener en cuenta. Aquí lo dice, toda la fila de la tabla pedidos. Este es algo parecido a lo que hemos visto, solo que en lugar de devolver un booleano, devuelve una fila. Vamos a ver cómo es. Vamos a cambiar esto. Lo podemos cambiar, no pasa nada, le cambiamos el nombre y ya está. Le vamos a llamar datos pedido. Le vamos a pedir lo mismo, un número de pedido, porque eso es lo mismo. Y en este caso ya no tenemos que devolver un booleano. Tenemos que devolver una fila. ¿Cómo se devuelve una fila? Pedidos. Lo que tenemos que hacer es devolver una fila. ¿Y cómo devolvemos una fila? Igual que tenemos esto del pedidos.num, porcentaje tipe, hay uno que es row tipe. Esto lo que te dice es, como si fuera una especie, vamos a decir, de array, entre comillas. Lo que hace es eso. Decirte que, pues eso no, devolverte como una especie de array. Que en este caso es como si fuera una fila. Bien. En ese caso, lo que tenemos que hacer, claro, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar almacenar, pues un pedido, ¿no? Vamos a ponerle pedido y le vamos a poner que sea del mismo tipo que este. ¿Vale? Bien. En este caso, tenemos que devolver todos los datos, hemos dicho. Entonces, select into vpedido desde pedidos donde el número de pedido es el que le hemos puesto. Lo que va a hacer es devolverlo. Y claro, ¿qué tenemos que devolver? Este vpedido. Pero aquí, lo que hemos dicho antes, que aquí ya no tenemos el count. Entonces, una cosa que puede pasar es que tengamos un problema con el tema de que no exista. Que es lo que decíamos antes de que tenemos que controlar. Entonces, para eso, podemos añadir una cosa que se llama exception y aquí podemos poner when no data found. Que si necesitamos, digamos, controlar de que tenemos filas, pues tenemos que decirle when no data found y le decimos return null. En este caso. El problema de esto es que no existe, que lo estuve mirando, digo, por curiosidad, y no hay un road type, digamos, empi. Vamos a decirlo así. Entonces, lo único es que tiene que ser nulo. Pues una vez hecho esto, vamos a ver si está bien. Si no lo deja crear. Esto sigue siendo función, ¿eh? Vale, nos dice que compilado. Entonces, perfecto. Ningún problema. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver que funciona. Entonces, aquí necesitamos un pedido, lo vamos a dejar igual y en este caso voy a aprovechar esto y vamos a poner esto así. Bien. Entonces, si queremos utilizar una función, aquí ya lo he hecho prácticamente, pero podemos hacer esto. Bien. Aquí tenemos que poner datos pedido. Le vamos a poner esto, v pedido es igual a datos pedido. Entonces, este tenemos que decirle que si no es nulo, is not null, pues entonces aquí yo puedo mostrar la información y si no, pues aquí decimos que el pedido no existe. Aunque bueno, podemos también poner un mensaje aquí, pero lo ideal sería esto, ya que es una función. Entonces, en este caso, si yo tengo esto que no es nulo, ¿cómo digamos obtengo esos datos? Pues muy sencillo, vamos a ir poniendo cada uno de ellos y sería de la siguiente forma. Es como si fuera una especie de objetito, como si fuera algo de programación. Fijaros, tenéis que poner v pedido, que es el registro, por así decir, el road type y tenéis que poner la columna. Entonces, voy a poner varios y voy a ir poniendo cada uno de ellos. Voy a poner primero las columnas, fecha, gastos envío. No sé si hay algo que te lo devuelva todo, creo que no. Así que de momento lo vamos a hacer así y también veis cómo se hace. Seríamos total, falta la prevista, fecha prevista, prevista y cliente. Vale, serían un, dos, tres y creo que me falta uno. Tenemos número, fecha, gastos envío y, joder, me he cargado el total. Perfecto. Vale, total. Entonces, bueno, pues simplemente tengo que poner cada uno de ellos. Fecha, gastos, envío, fecha prevista, total, y cliente. No podemos llamar a esto tal cual, is not null. Tenemos que llamar a un campo. Es decir, tenemos que ponerle como que llega a un campo y está vacío. Vale, entonces no podemos decirle que todo es vacío, por lo que he visto. Tenemos que poner que vpedido.nul is not null. Vale, que esto se me ha olvidado. Porque es muy común, ¿no? Decir, bueno, pues todo será nulo. No, no. Es que tiene que ser un campo en concreto. Bien, vuelvo a decir, si yo hago esto, gastos, estos gastos. Vale. Si te dice eso de que falta algo por declarar es porque no está bien. Básicamente. Vale, ahora sí. Aquí lo tenemos. Número uno, fecha, gastos de envío, que este no tiene, fecha prevista, total, y cliente. Perfecto. Y si ponemos uno que no existe, fijaros que me dice pedido no existe. Estamos haciendo lo del return null ese. Entonces eso lo estamos controlando. Muy bien. Si esto no se controla, os lanza un error de no se han encontrado datos, selintu siempre tiene que devolver un dato. Esto siempre tiene que devolver un dato. Y es muy importante. Siempre tiene que devolver uno. No puede devolver ni cero, ni mucho. Solo tiene que devolver uno. Entonces, bueno, esto ya lo tendríamos. Esto me lo copio. Procedimiento, ahora es procedimiento. Procedimiento que devuelve los datos de un cliente a partir de su código de cliente. O a partir del código cliente. Es un poco lo mismo, pero en lugar de pedido, pues un cliente. Y en este caso es procedimiento. Cuando es procedimiento, significa que no devuelve nada. Puede hacer unas cosas raras que no lo vamos a ver aquí, que eso se llaman como parámetros de salida y tal, pero bueno, eso es otro rollo. Eso no lo vamos a ver aquí. De momento lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un código de cliente y lo que vamos a hacer es mostrar los datos dentro. Hacer algo parecido a lo que hemos hecho, pero dentro. Bien. En este caso, tenemos que hacer procedimiento. Y en este caso, pues le vamos a llamar datos cliente. Vamos a poner código cliente. Y en este caso, le ponemos clientes y tenemos código. Tenemos que adaptarlo. Bien. En este caso, no vamos a devolver nada. Entonces, esta no lo podemos cargar. Vale. Y aquí, una variable que podemos poner es cliente, que se puede usar, se puede no usar también, pero bueno, vamos a poner cliente. Y en este caso, pues lo que tenemos que hacer es un poco lo mismo. Sería de clientes, vclientes, esto, por cierto, cuidado, hay que poner esto igual. Donde código es igual a este. Vale. Aquí ya no hay que hacer un return. Eso sí, vamos a seguir manteniendo esto. Lo que pasa que en este caso, en lugar de ponerle un return null porque no tenemos que retornar nada, lo que le vamos a decir es que el cliente no existe. Es como otra forma, digamos. También se puede poner un mensaje luego un return, pero bueno, lo normal es hacer algo así. Vale. Entonces, esto, si pasa por aquí, significa que existe. Es decir, aquí no hay que hacerlo de, bueno, hay que comprobar si es nulo, no hace falta. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, si esto devuelve uno, va a pasar por aquí. Y si no, se va a ir a la excepción directamente. Entonces esto, lo podemos poner aquí ya, directamente. Y podemos poner los clientes, que en este caso, tenemos código, tenemos nombre, tenemos apellidos, tenemos vcliente, 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 y pues ponemos cada uno de ellos. Código, nombre, apellidos, y edad. ¿Vale? Y tendríamos un poco lo mismo, como podéis ver. Entonces, datos clientes, vamos a probarlo igual, solo que en este caso, pues, vamos a llamar a esto, vamos a ponerlo igual, tenemos que adaptarlo, bueno, antes de esto, vamos a ejecutarlo, a ver si funciona, ¿vale? Compilado, perfecto, eso es lo primero que tenemos que comprobar. Luego aquí, tenemos, el tema del cliente, vamos a poner aquí, código cliente, y bueno, en este caso, como no va a devolver nada, pues podemos simplemente usar esto, y ya está. Bien, ya tenemos datos cliente, sería este, este lo ponemos aquí, no devuelve nada, como hemos dicho, y todo esto me sobra. Ah, vale, sí, falta, falta esto, esto me lo he cargado. Ah, sí, si yo ejecuto esto, por ejemplo, aquí no es un 2, 3, 4, 5, aquí creo que es C01, C02, etcétera. Entonces, tenéis que ponérselo con comillas, muy importante esto, porque si le ponéis C01, va a entender que es un número, sé que es un poco raro, pero es que va así. Entonces, digamos que tú lo que le pongas aquí, literalmente, es lo que vas a ponerle. Es como si yo cogiera esto, y lo sustituiría con código. Vale, eso es importante, porque es una de las cosas que, normalmente la gente cae, yo también. Yo, cuando empecé a hacer esto, dije, hostias, ¿por qué? Pues es eso. Entonces, si yo hago esto, fijaros, que ya tengo aquí, pues, la información del cliente, que tengo código, el C1, nombre, apellidos, y edad. Esto lo voy a ir limpiando, para que no se me vaya acumulando. Y esto, ya lo tenemos. Vale, también tenemos lo del no data found, etcétera. Dice, procedimiento, que muestra, un listado, ahora es un listado, así que, ya no nos va a servir ese select into. Ahora vamos a ver, qué tenemos que hacer. Con las líneas de un pedido, a partir de su número. De la siguiente manera, vamos a poner, número de líneas, nombre de producto, precio, tal, tal, tal. Fijaos que es, nombre producto. Entonces, tengo que obtener, el nombre del producto, es decir, que tengo que juntar, tanto líneas, como producto. Importante. Y tenemos precio, cantidad, e importe. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, vamos a verlo. Para esto, lo que se utiliza, es una cosa que se llama cursor, que, digamos es, que yo tengo un conjunto de datos, y yo ese conjunto de datos, lo puedo recorrer. Eso es un poco, lo que viene siendo esto. Que al final, es una consulta, como lo que hemos hecho, pero más tocho. Y tenemos que recorrerlo, de una forma muy concreta, que lo vamos a ver. Entonces, vamos a poner, líneas, pedido. Y en este caso, también sigue siendo un procedimiento. Vamos a pasarle, v, num pedido. Num pedido, y, tenemos que pasarle, pues, un poco lo que habíamos pasado antes, pedidos, num, y tipo. Ahí está. Entonces, este no retorna nada, lo que hemos dicho antes. Y bueno, aquí vamos a ponerle, lo que necesitamos. En este caso, lo que necesitamos, que bueno, este, este si lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer con pedido, o, bueno, lo podemos llamar fila, quizá. Vamos a llamarle, v row, ¿vale? Porque vamos a ir obteniendo, cada una de las filas. Y en este caso, es de pedidos. Vale. Aparte de este, que lo vamos a poner, por aquí abajo, vamos a crearnos uno, que es un cursor. Este cursor, lo que nos dice, es lo siguiente. Tenemos, cursor, le ponemos un nombre, que le vamos a llamar, pedido, o, bueno, vamos a llamarle, c, líneas, por ejemplo, ¿vale? De cursor, y líneas. Por ponerle un nombre. Y aquí ya le tenemos que hacer, una consulta, como vosotros queráis. Vamos a hacer, select, es decir, necesitamos, hemos dicho, la línea, antes de nada, vamos a poner, qué tabla necesita. Vamos a poner, líneas L, y producto, porque necesitamos, el nombre del producto, y el precio. Entonces, esto, vamos a, unirlo de primeras, y tenemos, L punto, si no me equivoco, era producto, es igual a, p punto código. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, el número de línea, que esto, yo se lo voy a poner, tal cual, asnub, por ejemplo, ¿vale? Para, para asegurarnos bien. Luego tenemos, el nombre, p nombre, que esto es, nombre producto. ¿Vale? Luego tenemos, el precio, que viene, de la tabla, producto, as precio. Tenemos, ¿qué más teníamos? Teníamos la cantidad, y el importe, que esto viene, de líneas, as, cantidad, bueno, esto, lo voy a poner, para que lo veáis mejor, así, porque si no, luego también, en el vídeo, es que se ve un poco mal, vamos a ponerlo así, y, vamos a poner, hemos dicho, el importe, que esto es, el importe, as, importe. Entonces, esto hay que poner, punto y coma también, y nos falta una cosa, porque estamos obteniendo, todas las líneas, de todos los productos, o de todos los pedidos, mejor dicho, entonces tenemos que utilizar, esto, tenemos que poner, esto, and, en este caso sería, num, o num pedido, mejor dicho, este, ¿vale? Porque esto es lo que estamos utilizando, para digamos, hacer la consulta, estamos haciendo una consulta, y le estamos pasando esto, para meterizar, ¿vale? Es tal cual, entonces todo esto, nos lo vamos a cargar, y, esto también, porque esto se hace ya, de otra forma, esto lo vamos a ver, ahora sí, bien, tenemos el cursor, ¿qué se hace con esto del cursor? Con esto del cursor, digamos, que se tiene que abrir, y luego también se tiene que cerrar, ¿vale? Hay varias formas, en este caso, a mí me interesa, digamos, mostrarlo, digamos, de una forma un poco, yo diría más tediosa, pero es más controlada, es decir, yo puedo hacer, open, y le puedo decir, el cursor, que no sé cómo se llama, hace líneas, y lo tengo que abrir, entonces luego, haré lo que tenga que hacer, y luego lo tengo que cerrar, ¿vale? Es un poco como un stream, ¿no? Como si fuera un fichero en Java, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fetch, básicamente, y el cursor, y tenemos que, como guardar, into, como lo que hemos hecho antes, y en este caso, tenemos que almacenar algo, que sería esto, ¿vale? Sería algo de esto, como podéis ver. En este caso, lo que tenemos que hacer, y además, por cierto, aquí hay una cosa importante, y es que, este, tiene que ser, de este tipo, ¿por qué? Porque como es una, digamos, vamos a decirlo, como una cruzada, pues entonces, no te lo va a pillar bien, si le pones pedido, porque solo va a obtener, aquello de pedido, por ejemplo, además que no le ha pedido, de las líneas, pero bueno, la cosa está en que tiene que ser del cursor, entonces aquí, lo que estamos haciendo, es almacenar esto, en la fila, y entonces, hay una cosa, muy interesante, que se le puede decir, y es que, si, el cursor, que es este, tiene como una especie, no sé como se llaman exactamente, pero es como que tú le puedes decir, oye, si no encuentras datos, pues entonces, me tienes que devolver como un tru, que eso, es lo que estamos haciendo ahí, entonces aquí, ponemos un, a ver, dbms, es output, siempre se me olvida, output, punto, put, line, y vamos a poner, en este caso, de, no hay líneas, y en el caso, de que si haya, es decir, que tengamos que hacer aquí cosas, pues vamos a poner, un put line, digamos, de primeras, y vamos a ir poniendo, pues todos los campos, que requiramos, vamos a poner, número, línea, y, voy a ir poniendo, como una especie de, tabuladores, que es con esto, con charakter 9, pues vamos a ir poniendo, varios de estos, voy a ir poniendo, así varios, y lo que me sobre, ahora los quitamos, no sé si lo puedo hacer, así, multilínea, no lo sé, vamos a intentarlo, porque no tengo ni idea, si se puede hacer, si se puede hacer mejor, porque yo creo que se va a ver mejor, vamos a hacerlo así, yo creo que sí, yo creo que sí, si no, estaría ya, quejándose, vale, creo que, me van a sobrar, bien, hemos dicho, es esto, luego tendríamos, nombre producto, luego tendríamos precio, luego tendríamos cantidad, e importe, fíjate, por uno, vale, ahí, no, importe, ahí, esto lo tendríamos, y ahora, lo que tenemos que hacer es, con un fetch, otra vez, esto que hemos hecho, obtener, otra fila, vale, y, tenemos que meterlo dentro de una cosa, que se llama loop, si no me equivoco, vale, vamos a meterle un loop, porque claro, es, muestro la columna, o sea, muestro las filas, o digamos, la cabecera de la tabla, ¿no?, por así decirlo, y luego lo que tengo que hacer, es ir pidiendo todos los datos, entonces, esto lo tengo que hacer, con un, en, loop, y dentro de este, dentro de este, tendríamos que poner, el fetch, básicamente, y, la forma de decirle, oye, cuando ya no tengas más datos, quiero que salgas, entonces, sería, exit, when, sería, el, c lineas este, lo que hemos dicho antes, el no phone, es decir, quiero que te salgas, cuando ya no tengas más datos, eso es un poco, la idea, ahí está, vale, entonces, ahí, pues lo único que tenemos que hacer, es ir mostrando, los datos, igual que hemos hecho aquí, voy a copiar esto, y, vamos a ponerlo, a ver, esto que se vea bien, esto voy a poner un punticoma, vale, y bueno, aquí, lo único que tenemos que hacer, es, con este vrow, que es donde tenemos los datos, tenemos que poner, num, tenemos que poner, nombre, producto, estos, son las columnas, tal cual, tal cual, entonces, sería, nombre, producto, esto, bueno, vamos a ponerlo todo, pues si no, tengo que ponerlo 200 veces, esto sería, punto, 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 tenemos, precio, cantidad, importe, precio, esto ya lo puedo poner yo, precio, cantidad, e importe, bien, esto sería, vamos a, guardarlo, yo creo que luego le vamos a tener que hacer una cosilla, para que se vea bien, pero bueno, vamos a probarlo, en este caso, líneas pedido, tenemos que ponerlo aquí, y, vamos a hacer, lo mismo, que hemos hecho, aquí, vamos a ponerlo por aquí, y ya está, bien, número pedido, número pedido, perfecto, vamos a mostrarlo, si yo por ejemplo, pongo el pedido 1, fijaros, que me muestra, dos líneas, que no sé si se ve mucho, claro, ¿cuál es el problema? fijaros que, digamos, está un poco, pues no está muy puesto, es decir, esto está aquí, no, no está bien, no está, digamos, alineado, que podemos decir, entonces, vamos a arreglarlo, con cuatro chapucillas, esto no sé si me lo está haciendo bien, ahora mismo, debería, debería estar haciéndomelo bien, en principio, si lo está mostrando, vamos a poner, y esto es, ya, sí, está bien, vamos a ponerle uno aquí, de primeras, y puede ser que en alguno, tengamos que poner, más de uno, entonces, por ejemplo, nosotros aquí, voy a poner esto así, por ejemplo, aquí, que aquí necesitamos como más espacio, pues quizá aquí podíamos poner alguno más, luego yo, después de nombre producto, como es tan ancho, yo había puesto, quizá alguno más, le doy como más espacio, ¿no? y bueno, esto ya es un poco ir probando, porque esto no es una ciencia salta, entonces, lo probamos otra vez, lo compilamos, importante el compilarlo, y volvemos a probar, y fijaros que ahora, bueno, por lo menos, la número de línea bien, también es muy importante, según esto, porque claro, fijaos que aquí, bueno, aquí le podemos dar un poquito más, y esto se puede poner, esto es, ah, bueno, esto es Pendei 32, vale, pensaba que 32 era el precio, vale, pues le vamos a dar un poquito más del precio, el precio, le damos aquí uno más, y quizá con eso es suficiente, entonces aquí, bueno, vamos a darle otro más, y estaría, pues ahí lo tenemos, perfecto, ya lo que queráis alinearlo, es decir, si lo queréis poner un poquito más, lo podéis adaptar, el 5 dice, procedimiento o bloque anónimo, cuando te dice eso, bloque anónimo significa, pues un bloque como tal, como hemos hecho hasta ahora, dice que a partir de un número de pedido, si existe, ya nos dice lo de si existe, nos muestre todos los datos del pedido del cliente, y el listado de todas las líneas que tiene, utilizando todos los subprogramas anteriores, es decir, ahora tenemos que, digamos, utilizar todo esto, bien, vamos a ello, la cosa está, tenemos que decirle, o tenemos que utilizar todo lo que hemos hecho, entonces aquí, podéis hacerlo en un subproyecto, o sea, en un proyecto, o un procedimiento, yo lo voy a hacer un bloque anónimo directamente, que me parece más cómodo, en este caso, vamos a ponerlo así, entonces, nos dice que teníamos que pedir, un número de pedido, es decir, lo que ya tenemos aquí, perfecto, entonces, como ya tenemos todo, realmente, podemos decir, si existe, pedido, aquí, entonces, pues me muestra todo el informe, y si no, pues le ponemos aquí un dms, y si no, vamos a ponerle line, y en este caso, de el pedido, no existe, en el caso, de que exista, tenemos que mostrar, hemos dicho, dice muestra, tenemos que mostrar, nos muestre, todos los datos del pedido, del cliente, y todas las líneas, vale, entonces, aquí teníamos, como hemos dicho, teníamos, los datos del pedido, que tenemos que, mostrarlo, como hemos hecho antes, voy a hacer, un copia y pega, de lo que hemos hecho antes, vale, porque esto, recordar, que tenemos el vpedido este, de antes, esto, lo voy a quitar, y esto lo tenemos que, declarar, vpedido, esto era pedido, de road type, además, que lo necesitamos, porque necesitamos el cliente, y el cliente lo tenemos ahí, entonces, tenemos, obtenemos esto, y ya podemos, digamos, mostrar, como hemos hecho aquí antes, claro, la función nos devuelve el pedido, pero no nos lo muestra, hay que tener cuidado, eh, los datos del pedido, ya lo está hecho, lo del cliente, que ahora lo vamos a mostrar, y el listado, vale, en este caso, ya es más sencillo, porque tenemos, datos, cliente, y en este caso, tenemos que utilizar, este, porque es el que nos da la información, y luego tenemos, el de, líneas pedido, tenemos este, directamente, también podemos usar, vpedido num, pero no es necesario, pues con esto, en principio, nos debería mostrar todo, vamos a verlo, también podéis ponerle, DMS, así como decirle, cliente, tal, no sé qué, se puede poner, vale, este, uy, aquí me, no, aquí me he equivocado, vale, cuidado con eso, que me he equivocado, ahora, vamos a ponerle uno, y, vamos a ver, que nos muestra, fijaros, nos muestra, la información del pedido, que es esto, nos muestra, la información, del cliente, que es esto, aquí, la edad, bueno, realmente es esto, y luego tenemos, las líneas de pedido, ahí está, fuera de cámara, bueno, vamos a hacerle un momento, vamos a hacerle un momento, que se vea mejor, entonces aquí sería, pues si no, luego es que lo digo, y no lo hago, entonces prefiero hacerlo ya, vamos a hacer aquí, pedido, vamos a hacer aquí, cliente, y líneas, vale, si esto volvemos a ejecutar, vamos a, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todo, para que se vea mejor, ponemos uno, y aquí tenemos, pedido, podéis darle, incluso si queréis un espacio, etcétera, pedido, tenéis el cliente, que es todo esto, y líneas, aquí está, perfecto, pues ya tenemos, esta primera parte, porque lo otro es, el 6 es básicamente, pues comprobar, de que las excepciones, si existe el pedido, todo esto ya lo hemos hecho, lo hemos hecho durante la marcha, ¿no? que es lo del web no data phone, todo eso, cada vez, que se vaya a insertar, o modificar, una línea, de un pedido, debe actualizarse, correctamente, el importe de la misma, vale, esto es algo muy común, que también se usa mucho, en los triggers, que es el tema, de campos calculados, y que pasa, que muchas veces, por ejemplo, en este caso, nosotros hasta ahora, hemos tenido que decir, cada vez que insertamos, pues tengo que hacer la suma, o tengo que multiplicarlo, o tengo que hacer no sé qué, o actualizarlo, en este caso, lo que vamos a decirle, es que automáticamente, cada vez que se inserte, o modifique, digamos que se guarde, automáticamente, entonces, vamos a verlo, voy a, limpiar esto, esto lo quito, y esto vamos a limpiar, bien, en este caso, tenemos que hacer, create or replace, esto es igual, y en este caso, es trigger, vale, y le ponemos, el nombre, en este caso, le vamos a poner, actualizar líneas pedido, vale, podéis ponerle el nombre que queráis, tenemos que decirle, cuando queremos actualizarlo, es decir, antes, de que se, digamos, se ejecute la instrucción, o después, en este caso, como vamos a, digamos, a guardarlo, en un momento dado, aquí lo podemos hacer, es que antes de ejecutarlo, lo que podemos hacer, y antes, claro, hay que tener cuidado, porque, según él sea un insert, sea un update, hay que tener cuidado, en el caso del update, creo que no habría problema, porque existe, realmente, y en el tema del insert, claro, antes no existe como tal, pero, esto que vamos a hacer, yo creo que no va a tener problema, así que le vamos a poner un before, vale, es decir, lo vamos a hacer, antes de actualizar, y antes de insertar, básicamente, entonces, before insert, or update, y le vamos a decir, en qué tabla, en este caso, líneas, le estoy diciendo, antes de que te insertes, o actualices, la campo de líneas, para cada fila, este es un campo, o es una propiedad, muy puñetera, porque, os puede dar problemas, vale, esto es lo de las tablas mutantes, que luego vamos a ver, entonces, eso, lo que hace, es que, haga esto, para cada línea, si yo inserto, cinco líneas, quiero que lo haga, para las cinco líneas, si yo quiero que haga, no sé, si modificas, siete líneas, quiero que lo hagas, para cada línea, entonces, esto, lo que nos dice, es que, ejecutes esto, para cada una de las líneas, vale, no lo ejecutes una, lo ejecutes, x, veces, bien, y vamos a, declarar, vprecio, vamos a ponerle, producto, porque claro, tenéis que tener una cosa en cuenta, nosotros necesitamos el producto, necesitamos saber, que producto, es el que, ha cambiado, o cual, cual tenemos, porque si no, no lo sabemos, entonces, le vamos a poner, productos, punto, precio, y le ponemos el, tipo, y le ponemos, begin, end, vamos a ponerle, select, y en este caso, necesitamos el precio, into, y lo guardamos, from, pedi, no, from productos, donde, y aquí es donde viene el tema, de donde saco, yo el dato, aquí, cuando hacemos, for each, tenemos como, no sé como se llaman, se llaman, pseudo, no sé como se llaman, pseudo, accesorios, o algo así, no sé, pseudo algo, sé que tiene un nombre, si no lo pones luego por aquí, se, y que tú le puedes poner esto, dos puntos new, y dos puntos all, eso hace referencia, a por ejemplo, si tú vas a insertar algo, significa, que es lo nuevo, que se va a insertar, es decir, es como que yo tengo, la ejecución, que voy a hacer, y entonces, lo tengo, y con el update, pasa lo mismo, ese new, también lo tengo, es decir, es lo nuevo, que me trae, entonces, esto, yo le puedo decir, punto producto, es como, lo del road type, para hacernos una idea, es un poco, lo mismo, eso sí, este, dos puntos new, va con esto, importante, así que, si tú quitas esto, no puedes usar esto, te lo va a decir, importante eso, yo una vez, tenga el precio, puedo hacer una cosa, que esto, si os puede explotar, un poco la cabeza, y pensar, que este dos puntos new, es la fila en sí, entonces, yo puedo modificarla, como yo quiera, yo puedo hacer, como si fuera una variable, puedo hacer, importe, esto, fijaros, que yo no me acuerdo, que se puede hacer, pero se puede hacer, dos puntos, cantidad, por el precio, que bueno, es el precio este, para cada fila, va a hacer esto, si hay siete filas, va a ejecutar esto, siete veces, para cada uno, con sus datos, esta es la gracia del trigger, entonces, vamos a hacer, una pequeña prueba, fijaros que esto se actualiza, y yo ya tengo una fila, por aquí preparada, para no tener que tardar mucho, que es esta, vamos a verla, insert, líneas, y le vamos a poner, num pedido, producto y cantidad, y fijaros que no le estoy poniendo, el importe, precisamente para eso, para que me lo rellene, entonces, le he puesto, pues dos, catorce, mil dos, uno, por ejemplo, esto me lo he inventado yo, pero son datos que existen, entonces, si yo lo inserto, me dice una fila insertada, y fijaros que yo no he puesto el importe, vamos a ver, esa línea, si yo me voy a esta línea, que es esta, dos catorce, fijaos que el importe, automáticamente se ha puesto, yo no lo he puesto, se ha puesto solo, entonces se ha ejecutado, de todas formas, hay veces que también un trigger, os puede dar problemas de, pues no sé, que dice que te ejecuta, es decir, que te lo compila, pero luego lo pruebas, y te falla, entonces, o lo va a decir, te va a decir, esto falla, porque no sé qué, no sé cuántas, no se puede hacer, entonces, pues a veces hay que borrarlo, o reemplazarlo, etcétera, pero bueno, en principio este está bien, este sería, el primero, de la segunda parte, vamos con el siguiente, dice, cada vez que se inserten, borren, o modifiquen líneas, es decir, las tres cosas, hay que actualizar el importe, del pedido correspondiente, vale, aquí hay un tema muy importante, y esto, no sé si está puesto a mala baba, dice que cada vez que se inserten, borren, o modifiquen líneas, hay que actualizar el importe, vale, el importe del pedido, el importe del pedido correspondiente, es decir, nos está diciendo, que si yo por ejemplo, cojo una línea, la línea 1, del pedido 1, lo que significa, es que ese pedido, lo tengo que modificar, ese pedido en concreto, claro, aquí pasa una cosa, el tema de las tablas mutantes, es lo siguiente, lo que decía antes, las tablas mutantes, es cuando intentamos acceder, a una tabla, o intentamos insertar algo, borrar, lo que sea, a una tabla que nosotros, estamos utilizando en un trigger, en el propio trigger, es decir, vamos a verlo, para que lo veáis, si yo por ejemplo, en este caso, fijaros que yo estoy, obteniendo algo de productos, pero no estoy obteniendo, nada de líneas, si estuviera obteniendo, algo de líneas, me diría, eh, tabla mutante, está mutando, porque está como cambiando, ¿no? entonces no puedes utilizar eso, entonces, ¿qué pasa? si yo quiero actualizar un pedido, yo tengo que saber, cuál es el total de ese pedido, entonces tengo que hacer, una consulta con líneas, y ese es el problema, no se puede hacer, o por lo menos, con lo que yo sé, no sé cómo se podría hacer, le he dado unas cuantas vueltas, pero no he visto forma, entonces, por eso digo, que no sé si está hecho mal a babá, o está pensado para que diga, vale, es que no se puede hacer de otra forma, porque es que yo no le veo otra, con el tema de las tablas mutantes, entonces, ¿cuál es la cosa? la cosa está, en que cada vez que se actualice, se inserte o modifique una línea, lo que hay que hacer es actualizar, digamos, los pedidos, ¿no? es decir, hay que hacer una consulta, y que se actualicen los pedidos, como si fuera una consulta, claro, esto, personalmente, no me gusta demasiado, porque claro, estamos hablando, que es todo, entonces, creo que puede ser un poco más, ineficiente, creo yo, pero claro, con el problema este, de las tablas mutantes, no sabría cómo hacerlo, si consigo algo, digamos, una alternativa, o alguien comenta por aquí, pues yo lo puedo hacer, pero yo creo, que está hecho a mala vaga, en mi opinión, porque es que no se me ocurre forma, sinceramente, así que vamos a ver, cómo haríamos de esa forma, el tema de tablas mutantes, si insertas, modificas, eliminas, haces algo con una tabla, o obtienes datos de una tabla, a no ser que también, otra cosa, que lo he leído por ahí, es que puedes hacer incluso una tabla temporal, haces una tabla temporal, guardas ahí los datos, y luego cuando terminas borras, pero, no sé qué es peor, peor remedio de la enfermedad, creo yo, pero bueno, no lo sé, entonces, vamos a hacerlo un poco, vieja usanza, bien, en este caso, vamos a poner, actualizar, pedidos, vamos a decir, o importe pedido, entonces, hemos dicho, en este caso, lo vamos a hacer, después, de insertar, actualizar, o, vamos a poner, delete líneas, claro, esto, en este caso, yo no lo voy a hacer para cada línea, lo voy a hacer en general, esto, significa, que cuando se haga todo, imaginaos, si hay siete borrados, tres ediciones, lo que sea, cuando termine todo, ya hace entonces el trigger, por eso lo del for each row, o sea, si hace el for each row, lo que hace es esto, x veces, como si fuera un for, si no, es como lo lanzo de una, y ya está, ¿vale? por eso no se puede utilizar, el dos puntos new, o el dos puntos old, en este caso, entonces, lo único, que habría que hacer, es decirle, una vez que pase eso, que se actualice, algo de línea, yo he dicho, que no puedo hacerlo de líneas, entonces, vamos a hacer, pues una consulta, o bueno, un update, realmente, vamos a decirle, update pedidos, set, y en este caso, sería el total, y haríamos, select, sum, from, bueno, este disco no, esto era importe, from líneas, donde, num, pedido, es igual a, p.num, ¿vale? para que lo haga para cada uno, lo que estoy haciendo, es actualizar todo, claro, es un poco, lo que decía antes, ¿cuál va a ser, digamos, la pega de esto, de esta forma? Que yo estoy actualizando todo, cuando digo todo, es todo, o sea, si me borran una línea, y es el pedido 3, pues voy a actualizar, el pedido 10, que es lo que no me gusta, de esta forma, pero, que también veáis, diferentes formas de decir, vale, pues joder, pues si no me queda otra, puedo hacer esto, por lo menos, que sea una opción, pero bueno, dicho esto, miraré algo, a ver si, si me ocurre algo más, pero ya digo, las opciones son bastante limitadas, por el tema este, de las tablas mutantes, porque es que si no, no te deja, y es un problema bien gordo, entonces, creo que está todo, vamos a probar, y vamos a volver, a insertar otra línea, que la tengo aquí preparada, que sería lo mismo, pero con, pues otra línea, vamos a ver el 14, vamos a ver el pedido 14, como está ahora, el pedido 14, tiene de total, donde está, total, 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 tiene 50, tiene 50, vamos a ver, si cambia, porque claro, pensar que lo de, la línea esta que cambió antes, también tiene que afectar, es decir, no sé cuánto será ahora, si no ahora lo vamos a calcular, pero, tiene que afectar, es decir, tiene que cambiar, este 50, vamos a verlo, si yo ejecuto, ahí veis, que ha cambiado a 185, vamos a ver cuánto tiene, porque no sé, no sé cuánto es exactamente, pero vamos a verlo, tendríamos 50, que es lo que estaba originalmente, yo le había metido esta línea, y esta línea, entonces, son 50 y 70, son 120, más 60, es de 185, pues fijaros, que lo ha hecho bien, pero, vuelvo a decir, cuál es el problema de este, no lo ha hecho solo con este, lo ha hecho con todos, así que, si hubiera alguno por ahí, que se hubiera quedado, digamos, desactualizado, pues, le ha pegado una actualización, entonces, ya digo, voy a intentar mirarlo, voy a ver si hay alguna forma alternativa, pero, no sé, no sé exactamente, si no, pues, cuando haga, quiero hacer un cursito de esto, de PLSQL, pues, me gustaría ver el tema, en exactitud, ¿vale? Pero de momento, para la tarea, lo vamos a hacer así, así que, bueno, con esto, estaría, y, 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 Gracias por ver el video